Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos en la planta de separación de residuos sólidos urbanos. Estamos trabajando en lo que es todas las fundaciones de la platea para posterior realizar y encofrar para llenar con hormigón todo lo que va a ser el piso. Donde después van a estar la instalación y la colocación de la cinta transportadora, la máquina, la prensa. Y bueno, en esta parte de la etapa, el cerramiento por parte de la municipalidad, de la parte de obras públicas, con los empleados municipales. Todo lo que va a ser el tema de colocación del umbrado público, de la colocación de la parte de instalación eléctrica. Y la parte de hormigón, que es la que está trabajando hoy acá, es la que hace toda la parte de la fosa y toda la parte de los pisos. El contratista que está haciendo la parte del tinglado, que es el señor Goyare, está terminando de hacer el cerramiento con chapas y lo que es con los correspondientes aislantes. Y bueno, estaríamos en condición después de colocar el portón que va a donde estamos nosotros parados ahora, ya finalizando lo que es el almohado del galpón. Por otra parte, estábamos trabajando en el predio con máquinas de gran porte para empezar a hacer todo el hermoseo de lo que es el basurero. Bueno, empezar a trabajar sobre forestación, los tejidos perimetrales y las calles de acceso que va a tener el complejo. Así que, bueno, muy contentos de seguir con esta obra tan importante para Maipú, ya que muchos años ha sido postergada. Y esto es una acción política del intendente de que la planta de separación esté en funcionamiento después de tres años y medio de trabajo muy arduo, porque la Secretaría ha golpeado infinidad de puertas, tanto en provincia como en nación, para tener hoy lo que se está viendo. Porque no es tan fácil, como creen, ciudadano común, que es poner un galpón, una planta de separación y trabajar sobre ello. Al lado mío está la licenciada Nicolás Martínez, donde ella hace una parte muy importante, que es el pie fundamental de todo esto, que es la concientización y el estudio y la evaluación de todo el proceso que se viene generando en el Maipú, el cambio de cultura que se viene haciendo en tanto en Santo Domingo, en la Sarma y Maipú. Y bueno, contentos porque se está viendo el progreso de la obra y consideramos que a la brevedad van a estar las máquinas instaladas y en funcionamiento. Y bueno, agradecerle siempre primero a nuestro Intendente, a la Secretaría, porque esto es un trabajo en equipo, a los empleados municipales que están acá trabajando y bueno, como verán, son muchos y están haciendo trabajos que son realmente especiales, porque son fundamentales esta parte. Y bueno, agradecerles a ellos y agradecer a todo el equipo porque siempre está presente en las cuestiones técnicas y las cuestiones que se necesiten o se requieren en cualquier proyecto que la Secretaría de Armas. Estamos realizando un trabajo muy importante con todos los vecinos de Maipú, de las Armas y Santo Domingo, con lo que es la separación de los residuos en origen y como pueden ver todos los vecinos, cómo está avanzando la obra y la planta de separación. Por eso es importante recordarles que lleven todo su material reciclable, el papel, el cartón, el vidrio, el plástico, todas las latas, todos los metales y el tetrabric también, a las campanas, limpio y seco, para que eso luego llegue a nuestra planta de separación y le podamos dar el destino más eficiente y más ambientalmente amigable. Estamos muy contentos con Carlos, toda la Secretaría de estos avances que se vienen realizando y como dice Carlos, es un trabajo que ya viene hace mucho tiempo y que ahora empezamos a verlo y qué lindo es poder ver cómo se está levantando la planta de separación y mucho más lindo es ver cómo el vecino lleva su material reciclable a las campanas, que hoy en día la estamos pasando, los chicos de la Secretaría la pasan a recolectar los días martes y viernes por la mañana y ver las campanas llenas y bien separadas, eso quiere decir que hay un compromiso del vecino y hay un compromiso de parte nuestra, de Matías, de la Secretaría, de nosotros y de todos los trabajadores de tener un Maipú más sustentable y un Maipú más limpio, que lo hacemos entre todos. Así que estamos muy contentos con los avances que venimos trabajando, además haciendo actividades con las escuelas, con los más chicos, con lo que es la educación ambiental, es súper importante lograr este cambio de conciencia y este cambio cultural a través de la educación ambiental y eso no podría ser posible sin una decisión política de nuestro lado y sí sin un acompañamiento del vecino, que siempre nos aceptan muy bien. Entonces estamos muy contentos y estamos por el buen camino, estamos contentos, estamos seguros de que estamos por el buen camino y que en unos meses ya podremos ver la planta de separación, es un avance muy importante para Maipú, así que bueno, recuerdo por última vez que hay que llevar las campanas, todo limpio y seco y también es importante recordar, como lo hago siempre, que la basura se recolecta de domingo a viernes, hay que sacarla antes de las 22 horas, no sacarla a la mañana ni al mediodía, sino sacarla de 18 a 22 horas. Por un lado estamos aprendiendo a separar, pero por otro lado también estamos aprendiendo que la basura hay que sacarla en un horario y un día particular, porque como siempre digo, todos queremos vivir en un Maipú más limpio y eso depende de nosotros y lo hacemos entre todos. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú quiere invitar a toda la comunidad a esta muestra que se ha montado aquí en la sala temporaria Juan Pedro Caputo del Museo Cacelguincul y que es la muestra correspondiente al mes de julio. Es una muestra homenaje a Carlitos Balá, que se denomina EAPP y que proviene de la Fundación OSDE. Esta muestra va a permanecer durante todo el mes hasta el 16 de agosto inclusive y podrá ser visitada en los horarios habituales del museo, de lunes a viernes de 9 a 17 horas y los domingos de 15 a 18. Nos vamos a encontrar con toda la trayectoria de este artista tan importante para todos los argentinos, para quienes ya tenemos unos cuantos años que hemos podido disfrutar de su show, de la tele, de las películas donde él participó. Así que bueno, van a encontrar eso, fotografías, banners, con sus frases típicas y con todo lo que él fue haciendo a lo largo de esta rica trayectoria artística. Así que bueno, los esperamos a todos y durante las vacaciones de invierno también para que puedan venir con sus chicos a visitar esta muestra y el museo en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal usamos o la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, caps y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos y lo llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook, Maipú Limpio. Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos. El Hospital Municipal Raúl Montalverne se sigue renovando permanentemente, desde el exterior del edificio hasta sus instalaciones internas, adquiriendo equipamiento, mejorando la atención mediante la digitalización del sistema de turnos. Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas que han brindado su dedicación y esfuerzo. Invitamos a que te sumes en la cooperadora del hospital y juntos continuemos con esta transformación. Hospital Municipal Raúl Montalverne. Municipio de Maipú. Nos encontramos aquí en Nido para invitarlos a pasar estas vacaciones de invierno con diferentes propuestas que se desarrollan en este espacio. Y como son todos los talleres de danza, todo lo que es arte textil, todo lo que es estampado y música. En las dos semanas de receso escolar, nosotros vamos a contar con los profesores en los horarios de 14.30 a 16.30 para que den clases abiertas de los talleres que tienen. Entonces, en la primera semana, estaremos compartiendo todo lo que es danza, clases abiertas de danza, freestyle y los días lunes y jueves, danzas árabes los días martes y viernes, el miércoles salsa y ritmos latinos, de 14.30 a 16.30 en la sala de danzas. En la sala de capacitación, esta iniciación a lo que es robótica y programación a cargo del profesor Conrado Ibáñez, que estará acompañándonos todas las tardes de vacaciones de 14.30 a 16.30. Y, bueno, en las diferentes semanas vamos a estar ofreciendo todo lo que es música, la segunda semana del receso, todo lo que es música con taller de banda, con guitarra y percusión, todo lo que es estampado, con serigrafía y alguna parte de arte textil. Por ejemplo, el martes, con la señora Juanita Montes, de 14.30 a 16.30, clase abierta de Telar María, donde invitamos a todos aquellos que estén interesados en conocer la técnica o saber de qué se trata el taller, para acompañarnos y evacuar todas las consultas necesarias. Con respecto a los talleres de música, bueno, a cargo de los profesores, Ladislao Martínez, Ramiro Rodríguez, Francisco Correa, Matías Larrea, ellos estarán también dando clases abiertas para todas aquellas personas, especialmente los chicos en estas vacaciones, ofreciendo clases abiertas para ellos. Bueno, así que pronto estará disponible la programación, el cronograma, con todos los talleres que se darán y los días. Los horarios van a ser de 14.30 a 16.30, uniéndonos a toda la programación que tienen prevista desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad. Así que los esperamos en Nido a compartir vacaciones de invierno, la primera semana con danza, segunda semana, con lo que son competencias en Xbox, en videojuegos. Así que hay que estar atentos para poder participar de todas las actividades que se ofrecerán en esa época. Los invitamos a compartir la programación, ya sea a través de Facebook o a través de las diferentes redes sociales, como para que todo el mundo esté sabiendo qué es lo que pasa en estas vacaciones de invierno para los chicos de manera libre y gratuita en los diferentes lugares que dependen de la Secretaría de Cultura. En el caso de Nido, a partir de las 14.30 hasta las 16.30, con diferentes programaciones de actividades en las diferentes salas. Así que los esperamos. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. Gracias. Gracias.